Soy Alarcón Federico, estoy estudiando Ingeniería Mecánica. López María Alejandra, estoy estudiando Abogacía. Me llamo Joaquín Pablo Tizera, estoy estudiando Análisis en Sistemas y próximamente Licenciatura en Computación. Me llamo Juan Ignacio Sánchez y estudio Ingeniería en Telecomunicación. Mi nombre es Tania, Tania Condorí, soy de Jujuy, estoy estudiando Ingeniería Química. Me llamo Paulina Farías y estoy estudiando Veterinaria. Me llamo Paula Coronel y estoy estudiando Veterinaria. Bueno, me llamo Milagros Hidalgo y yo estoy estudiando Abogacía en cuarto año. Es vivir la vida universitaria, disfrutar tanto ya sea del estudio que uno ha elegido, el poder avanzar tanto con compañeros. Y significa mucho, porque es una oportunidad que te da vivir acá, poder estudiar, poder recibirte, es algo grande. Poner el mayor esfuerzo en lo que haces, darlo todo y, qué sé yo, estar interesado en lo que haces y que sepas que el día de mañana vas a estar haciendo eso, te tiene que enorgullecer para saber que le dijiste un buen camino o algo así. Es todos los días y, bueno, te despejas un ratito y ahí se festeja y, bueno, después se sigue. Un gran crecimiento en lo personal, porque el estar lejos de casa también es como que es un gran cambio, pero la universidad siempre me apoyo con mis amigos, con los profesores, o sea, realmente muy agradecida con la uni. Particularmente me gusta mucho la universidad, me siento muy bien, este es mi primer año y, nada, me siento muy acogida. Y dentro de todo es una experiencia muy linda, siempre como que quise estudiar veterinario y, bueno, poder hacerlo es muy lindo. Es como si fuese una segunda familia, porque uno en ningún momento se siente solo, porque personalmente yo vengo de afuera, pero y a pesar de haber venido sin conocer a nadie, he hecho muchos amigos, que considero incluso futuros colegas, que yo cuento con ellos y ellos cuentan conmigo siempre que me necesiten. Los amigos que conoces acá se vuelven tu familia. Yo no soy de acá y se hace bastante más familiar una vez que pasa el tiempo. Estar acá rodeado con gente que sabés que estudia lo mismo que vos, que cumplen lo mismo, digamos, que están en las mismas condiciones que vos también, te motiva, además, allá de conseguir amistades para la vida entera, bueno, te sirve para el día a día de seguir aguantando acá, de ponerle ganas y seguir estudiando lo que quieras. Yo tuve la particularidad que ingresé en el 2020, pero ahora está muy buena. Hay un montón de gente, nos juntamos a estudiar con los chicos de forma presencial y eso cambia y mejora mucho las cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes de la universidad es el grupo de estudio y los amigos, realmente cuando vos sentís que no podés con la carrera siempre hay alguien que te da una mano, que te ayuda, que te consuela, te sentís acompañado realmente, así que yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Qué sé yo, los domingos cuando te juntás a almorzar con alguien, para mí es como súper necesario no tener a la familia cerca, así que bueno, nada, muy agradecida igual. Me parece súper importante, los amigos, yo me tuve que venir y me siento como muy acompañada, sobre todo. Siento que si capaz viviera en el centro no sería lo mismo. Es lindo, tenía miedo de que no se pudiera hacer presencial por el tema que cuando estaba en séptimo, era el último año y casi nunca nos veíamos y bueno, ahora el primer año es como importante que sea presencial. Hoy justamente nos dan notas de unos parciales, pero por ahora tenemos solamente parciales y finales todavía. Estamos en épocas de exámenes finales y de parciales, tuve uno el lunes, tenemos ahora uno mañana, así que bueno, se festejará el fin de si se puede. Ahora estoy bastante tranqui porque ya estoy con el proyecto final, así que bueno, está un poco relajada la cursada y todo, pero igual hay que preparar los finales y todas esas cosas, así que bastante tranqui. En un ratito en la plaza nos vamos y tenemos festejos con los amigos y de ahí vemos a dónde vamos. No sé realmente, pero por lo general sí, creo que sí, si no llueve la noche, sí va a haber festejos. Ya habíamos organizado ayer para juntarnos aquí en la residencia, así que vamos a merender algo y ya después volver para casa, algo tranqui. No, 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 hoy tranqui, preparando parciales, aquí estamos de fútbol, no, no, no se festeja por ahora. No, por ahora es un festejo frustrado. Tenemos planes de ir a merendar, pero la verdad yo rindo mañana, así que vamos a hacerle honor al día del estudiante estudiando. Bueno, un poquito frustrado por el clima, pero creo que el fin de semana saldremos a festejar con los amigos, algo haremos. Había uno programado, pero por el clima lo suspendieron y creo que lo van a posponer hasta que se pueda hacer. Un feliz día a todos, a seguir renegando que no hay que bajar los brazos, hay que aguantar hasta que tengamos el título. Feliz día a todos, que les pasen muy lindo y no bajen los brazos, no se rímen. Feliz día para todos, que les pasen lindo y feliz primavera también para todos. Feliz día para todos y bueno, espero que lo pasen muy lindo, a pesar de estar en épocas de parciales. Salud para todos los estudiantes, espero que pasen un lindo día. Bueno, si no han podido salir hoy por el clima, que se yo, esperan disfrutar el fin de semana y bueno, nada de eso. Bueno, feliz día a todos los que estamos en la lucha y nada, deseo lo mejor para todos, no se. Bueno, les deseo un feliz día, estoy muy contenta que todos tengan la oportunidad de estudiar. Así que bueno, sigan adelante.